Música 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 Ok, yaudá Música Entonces, ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Tú y yo. El mundo, el mundo para los dos. Dime cómo te sientes. He vuelto bajo la lluvia, he sentido la luz del sol. He tenido la sensación de que me quieres. Si eso me ha hecho cante, si tú te hablas de que soy. Yo le entrego mi corazón, si aún no quiere yo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar, hasta se detiene el tiempo, si tú estás posible, te voy a esperar. Si tú estás, se detiene el tiempo, te voy a esperar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!